Mi nombre es Fiorella Vázquez, soy dermatóloga de Quirón Salud Sagrado Corazón en Sevilla. Os voy a hablar acerca de la rinoplastia sin cirugía con ácido hialurónico. Este es un procedimiento para el cual logramos mejorar la imagen del paciente con mínimo riesgo usando ácido hialurónico. Tengo estos ejemplos de cómo hemos logrado hacer el dorso del nariz más recto y con la punta más elevada usando pequeñas cantidades de ácido hialurónico inyectado en algunas zonas estratégicas. Este otro paso después de una rinoplastia en que hemos logrado corregir la base de la nariz. Y luego este otro un poco más dramático en que logramos corregir el dorso de la nariz y hacerla muy recta. Logramos un efecto inmediato y sin baja laboral ni riesgos. Es una técnica sencilla que tarda poco tiempo y sin que nadie se dé cuenta de que te has hecho algo, logran ver cómo te ves mejor.